Gracias Carlos, muy buenas tardes, ya lista con la información del tiempo, nuestra imagen de satélite nos muestra que tenemos al frente frío número 61 sobre el noroeste de la República Mexicana, además estará interactuando con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, está también generando evento norte en el litoral del Golfo de México, y bueno, estos sistemas estarán generando lluvias aisladas en prácticamente toda la República Mexicana, todos los que se ven de verde clarito tendrán lluvias muy ligeritas, además existe un 60% de puridad de lluvias para la península de Baja California, un 40% para los estados del Pacífico Sur, el resto tiene un 20% de puridad de lluvias, sin embargo hay que estar atentos ante estas lluvias muy ligeritas. La circulación de alta presión también seguirá generando ambiente de cálido a caluroso en varios estados de la República Mexicana, como pueden ver en el noreste, también en Sinaloa, en Michoacán y en Guerrero estarán superando los 40 grados y en el sureste llegarán a temperaturas de 35 incluso a 40 grados, así que también hay que estar deshidratando muy bien y tener mucha precaución con el sol para evitar deshidratación. Vientos fuertes generados por el frente frío número 61 para el noroeste, que abarca desde Nuevo León, Durango, Coahuila, Chihuahua, toda la península de Baja California, y también para Oaxaca y Chiapas, está debido al evento norte generado por la masa de aire que impulsó al frente frío número 60. Para el noroeste, el día de mañana, muy soleado en Ciudad Juárez, que llegarán a los 34 grados, Culiacán 35, aquí tendrán algo de nubosidad, en La Paz 30 grados, y Tijuana tiene probabilidad de precipitaciones alcanzando una máxima de 20 grados. En Monterrey, 33 grados, todo este sector tendrá algo de nubosidad debido a la entrada de unidad proveniente del Océano Pacífico. En San Luis Potosí llegarán a una máxima de 29, Ciudad Victoria también 33 grados, temperaturas muy calurosas. Para Querétaro, 31, Pachuca y Tlaxcala tienen potencial de precipitaciones muy ligeritas. En Puerto Vallarta estará completamente despejado y además alcanzará una máxima de 33 grados. Manzanillo también 30, Colima 35 y Guadalajara también tendrá temperaturas calurosas de 33 grados. Y aquí en la Ciudad de México, el día de mañana esperamos una máxima de 28, se espera que sea un sábado nuevamente cálido, así que tomen las precauciones. Sin embargo, existe un 20% de prioridad de lluvias para todo este sector, aunque tendremos temperaturas muy calurosas en Cuernavaca, superando los 30 grados, al igual que en Acapulco, Chilpancingo e Ixtapas y Guatanejo. Y en Mérida, 34 grados, aquí sí estará completamente despejado, al igual que en Cozumel, que llegarán a los 29 grados. En Campeche, 31, Villahermosa, 33. Y recuerden, Oaxaca tiene un 40% de prioridad de lluvias para el día de mañana y una máxima de 31 grados. Para los próximos tres días aquí en la Ciudad de México, pues seguimos con potencial de precipitaciones ligeras y temperaturas de 27 y 28 grados sábado, domingo y lunes. En Acapulco, que es fin de semana, pues estará parcialmente despejado en temperaturas de 30 grados hasta los 32, temperaturas agradables para que sea un fin de semana agradable. Y en Puerto Vallarta, también temperaturas calurosas de 29 grados los próximos tres días y también con algo de nubosidad estos tres días. En Cancún, también tendremos algo de nubosidad el día sábado, el domingo, y el domingo muy soleado, perdón. Y el lunes, algo de nubosidad, sin embargo, temperaturas de 29 y 30 grados. Así que será un fin de semana agradable, sin embargo, hay que tener mucha precaución, hidratarse muy bien, salir con ropa ligera y exponerse lo menos posible al sol. Hasta aquí el reporte del Tiempo, que regresamos contigo.